¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Tini Esto Es Él tuvo que atravesar una mediática ruptura con Sebastián Yatra, la cantante se encuentra triunfando con su nuevo disco Tini Tini Tini, por lo que ahora se ha tomado unas vacaciones en Miami al lado de su gran amiga Cami. Por eso hoy te presentamos Tini Esto Es Él se olvida de todo y se va de vacaciones con su mejor amiga Cami. Al igual que muchos de nosotros, Tini Esto Es Él estuvo en cuarentena junto a su familia en su casa en Argentina. Pero según se ha revelado, la distancia y los diferentes proyectos personales que tenía Tini y Sebastián Yatra hizo que le pusieran punto y final a su relación. Y aunque esto fue un golpe emocional para la cantante, poco después pudo reponerse con la gran felicidad de poder sacar su nuevo álbum musical bajo el título Tini Tini Tini, donde una de sus canciones colaboró con nada más y nada menos que Alejandro Sanz. Por otro lado, después de estar alejada de sus amigas, fue unos días antes de Navidad cuando Cami, una de las mejores amigas de Tini, pudo viajar a Argentina para pasar Navidad con la familia Esto Es Él. De hecho, a través de los Insta Stories de la intérprete de Odio que no te odio, pudimos ver cómo ambas se divertían en lo que parece ser una fiesta. La compañera de mi vida escribió a Cami junto a su clip. Además, la intérprete de Monstruo también subió algunos clips dentro de un coche cantando una de las canciones de Gracie, escribiendo que extrañaban mucho a la colombiana. Y en otro video pudimos ver a Tini frente al volante mientras cantaba con Cami Atrévete de calle 13. Sin embargo, parece ser que sus planes no solo era disfrutar de Argentina, ya que ambas fueron captadas en el aeropuerto de Miami. De hecho, poco después, Tini recurrió a sus Insta Stories para compartir un video donde se muestra de lo más feliz cantando junto a Cami el tema de High School Musical, Star of Something New. Y en la noche, ambas fueron a disfrutar de una linda cena, por lo que todo parece indicar que tal vez Tini y Cami se queden en Miami para celebrar el año nuevo. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarle un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.